¡Ah! Me parece a mí o salté. ¿Salté? ¿Y por qué salté? Digo que hay un libro. ¡Ah! ¡Mirá! Estamos en el Paseo a la Plaza haciéndote cuenta una leyenda. Es una bibliotecaria que es Claribel Medina, que está fantástica, que necesita encontrar libros nuevos porque sus lectores le piden y mágicamente encuentro unos libros que no había tenido en cuenta. Y son historias, cuentos, leyendas de los pueblos originarios que están a la par de cualquier caperucite, de cualquier cenicienta o blancanieves, pero no los conocemos. Entonces, esta bibliotecaria los descubre y al leerlos se van haciendo realidad en escena y nos conectamos con las historias de los pueblos que habitaron estas tierras antes que lleguen los españoles y son maravillosas, son unos cuentos fantásticos. ¿Qué haces con los cuentos de bigote mezclados, dinosaurios y la historia de la música también mezclada con bigote y con los dinosaurios? ¿Por qué me hacen lío? Esta es Alicia, una bibliotecaria un tanto dispuestrada, muy alegre, muy juguetona, muy niña, que le gusta divertirse mucho y buscar el espacio para divertirse todo el tiempo, que le gusta cantar, que está dentro de esta biblioteca un poco triste porque los libros ya nadie los viene a leer y tiene que encontrar una alternativa que no sea Wikipedia y que no sea Internet, pero que sea moderna para los chicos. Esa es la excusa para traer las leyendas. Y para mí es un hombre ideal entre un año y medio y ocho años. Y también para adultos, porque los padres se ríen muchísimo de las cosas que metemos así, los grandes guiños para los papás que no se sientan acotados y fuera de la obra de teatro. Vivo en un mundo de libros, libros para soñar, cielo de hojas y letras para imaginar. Casi todas las historias, los cuentos, los pueblos originarios valoran la tierra, la naturaleza, el cuidado del ambiente que tanto hemos destruido. Además aparecen animales muy nuestros que no conocemos tantos y menos los niños de capital como el cóndor, el chingolo, el oso hormiguero. Y realmente las historias son preciosas en el sentido de qué importante es que tengamos cuidado con la tierra, con el medio, que era lo que hacían los pueblos originarios. Y tanto las familias como los niños se van muy metidos de este mensaje y además cantando y bailando un montón de canciones que son muy pegadizas y en ritmos folclóricos nuestros. Vivo en un mundo de libros, libros para soñar, cielo de hojas y letras. El vestuario que es de Shirley Mitancourt, los actores con la interpretación de cada uno, las voces de los personajes, el juego que se establece en escena entre los personajes para que le quede la palabra guaraní al chico y no le quede otra cosa, sino la guaraní hace tal cosa, que de hecho le interpreta Norapabón. ¿Y por qué la guaraní hace tal cosa? Entonces, qué sé yo, yo juego con eso para ver si al chico le queda que existía un pueblo que se llamaban los guaraníes. Lo que tiene de, digamos, maravilloso y difícil es que lograr que eso sea divertido, ¿no? Porque cuando vos estás tratando de llevar un mensaje que además tenga cierto aprendizaje, decís cómo lo hago que sea divertido y tenga humor para los niños, inclusive para los adultos.